No, no, que no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Y se me aparecen mil planetas de repente esto es una alucinación Quiero ver tu tramitada alejarme de...